No, no, basta 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 Lascia che fa cagare questo Oh, hai lonti coglioni Basta Mi tieni entrato in un tunnel Basta Termi Vuoi fare i Black Sabbath? Lo so io No, no Basta Dai, va Dai Dai Dai, vai, basta Ah, non c'è la mia testa che mi pisce 1, 2, 3, 4 Basta ¡Gracias! 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 Casi de la ciudad. ¡No! ¿Qué está ahí? ¡Bien! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Vue! ¡No! ¿Seguro que distinguen los coñones? ¡No! ¡No! ¡No, es así! ¡Lui, cuando urla!